Historia del sacerdote exorcista padre Camilo Cardoso Gracias Jesús por todo lo que estás haciendo Yo declaro en este momento que cada persona que nos ve siente calor en este momento Siente calor en el cuerpo, es porque le está saliendo la negatividad Mi padre lo está bendiciendo, siente que lo abrazan, es Jesús en este momento Yo te declaro bendecido, fuerte, talentosa, talentoso Todos los espíritus de ruina, escasez, miseria, ansiedad, angustia se van ahora ya Sale, sale, sale en el nombre de Jesús porque la fe activa el poder de Dios Porque mi padre Dios es fiel y porque mi padre Dios está llevando Y te va a llevar cada día más al siguiente nivel, al siguiente nivel de tu destino Tú nunca lo dudes que mi padre Dios tiene un plan para tu vida Por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús hecho está Levantate, levántate, levántate, levántate y créele al Señor Creer en que Dios tiene un plan para tu vida Por favor quiero que te persignes tres veces Uno, dos y tres, uno, dos y tres Porque la cruz tiene poder Vamos a avanzar, deja la pereza, deja la mediocridad, deja los vicios Porque todo eso es del diablo Si tú quieres prosperar tienes que ponerle ánimo a la vida Así que derrotamos de barato en este momento todos los altares de magia negra Los altares de vudú, todo esto lo dejo ir por la sangre de Jesús Por las llagas de Jesús, amenecho está Yo lo creo en fe, Señor, por la misericordia divina Chivararabarazarabaralabanza San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio Reprímalo Dios, pedimos suplicantes Y tu príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha concedido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén, amén Hecho está, hecho está en el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Vamos ahora a responder, si renuncio Le vamos a quitar autoridad al maligno Le quitamos autoridad al enemigo Respondemos, si renuncio Pero con radicalidad Renuncias a la pobreza, a la miseria, a la escasez Si renuncio Renuncias a la brujería, a la hechicería, a la negatividad Si renuncio Renuncias a cada palabra negativa recibida de parejas, exparejas, amigos y conocidos, familiares Si renuncio Renuncias a la ruina, a la desesperación, a la angustia Si renuncio En el nombre de Jesús avanzamos Oración por los enfermos Omnipotente y sepiterno Dios Salud de los que en ti creen y esperan Escucha las oraciones que te hacemos por nuestros enfermos Por intercesión de la Santísima Virgen María de la Medalla Milagrosa Concede vida abundante a sus almas Devuélveles con gran beneplácito la salud del cuerpo Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima Oración de abandono y entrega a ti Padre Celestial en tus manos Me pongo Haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas por mí Te doy gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se culpra en mi vida Para todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo mi alma en tus manos Te la doy con todo amor de mi corazón Porque es necesidad de amor el darme El entregarme en tus manos sin medida Con confianza infinita Que tú eres mi Padre Dios Coloco en la sangre de Jesús En todo el mal de mi vida Toda la situación perversa de mi vida La coloco en la sangre de Jesús Coloco en la sangre de Jesús Todo el mal y perversión en mi familia Declaro que somos victoriosos contra el demonio Contra sus obras Por el poder de la sangre de Jesús Amén, aleluya, gloria a ti Honor Jesús Alabanza, amén Señor Sellamiento con la sangre de Cristo Sellate ahora mismo con el poder de la sangre De nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial En unión con el Espíritu Santo Pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús Me cubra, selle, guarde, proteja Sana, libere Guarde de mi vida Toda la situación perversa Declaro en mi vida la abundancia En todo mi ser, en mi familia Mi historia, mis bienes Las personas que dispones a mi lado Tu voluntad sobre mi vida Mi trabajo, mi escudo, mi vida social Los lugares con donde vivo Visito la creación entera Tu sangre preciosa me libere De las tentaciones de todo mal Ahora mismo En la hora de la muerte Amén Alabará, charabará, alabanza Sale, sale, sale negatividad Sale, sale, sale Salen los espíritus malignos Sale, sale, sale la pobreza Sale la escasez Sale la desesperación Sale la creencia limitante Mire, yo te digo Cuántas veces la gente Tú que me escuchas Tienes creencias limitantes Creencias de que no puedes De que no sabes O tienes algún tipo de choque, trauma Te podemos ayudar A avanzar al siguiente nivel De tu destino Recuerda Que esta oración la debes hacer Durante 21 días seguidos Ok, siempre esciende la velita Y la apaga después de la oración Dios tiene un plan para ti Debes cambiar tu entorno Si tú quieres avanzar Y crecer en la vida Debes cambiar tu entorno Deja a esa gente Que va a las fiestas Gente que anda en vicios Gente que anda en negatividad Esa gente que anda en mediocridad Déjalos ir Esta gente que no te respeta Que no te quiere No que es mi familiar Pero se burla de mí No me respeta Déjalo ir En el nombre de Jesús No dependas de nadie Deja de estar mendigando amor Deja de estar rogando amor Deja de estar arrodillado Buscando la validación femenina O la validación de la gente Que me quiera Que me quiera Que opine bien Deja eso Si tú no decides realmente Ser independiente emocionalmente Nunca vas a hacer nada Vas a ser un fracasado Una fracasada ¿Por qué? Porque no te esfuerzas Y la gente siempre va a opinar Bien o mal Tú enfócate en crecer En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Yo lo creo en fe Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos a responder Que sí a cada afirmación Porque la vamos a integrar En tu ADN Tus moléculas Tu cuerpo Que sabes lo que significa Y lo que es Que Dios te llena de amor Y de bondad Sí Que tú eres una persona empoderada Que estás lista Para avanzar Al siguiente nivel De tu destino Sí Que Dios te quiere prosperar Que tienes derecho divino A ser feliz A estar en paz A comer bien A dormir tranquilo Y en paz En el nombre de Jesús Sí Que también estás listo Para soltar Esa gente mediocre Esa gente fracasada Esa gente blanda Esa gente que no sirve Esa gente que no funciona En el sentido De que son flojos Pero eso solo dejas ir En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Sueltas toda esa negatividad Sí Creador del universo Yo pido Yo solicito Yo ordeno Que cada afirmación de fe Se integre en tu ADN Para tu mayor y más alto bien Gracias Hecho está Hecho está Ahora hecho está En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Hecho está Y estás listo ahora Para avanzar Al siguiente nivel De tu destino Por la sangre de Jesús Amén Hecho está La fe activa El poder de Dios Un mega chalón Para ti Mi querido hermano Mi querida hermana Que nos escuchas En plataformas digitales Soy el padre Camilo Cardoso Y recuerda Que Dios te quiere llevar Al siguiente nivel De tu destino Que Dios no es amigo De la mediocridad Ni de la pereza Ni de la pobreza Él te quiere próspero Viajando feliz Saludable En tu vida en armonía En el nombre de Jesús Si estás atravesando Una situación muy difícil Contáctanos Porque te podemos ayudar Con la terapia De la sangre de Jesús Si también estás atravesando Una situación de brujería Hechicería Ataques Pesadillas O tu negocio O tu casa Contáctanos Porque te podemos ayudar Con los sacerdotes Exorcistas Que nos ayuden En diferentes países del mundo Para que tú puedas avanzar En tu vida Al siguiente nivel De tu destino Estamos también distribuyendo En todo el mundo Lo que es la corona de Cristo En madera tallada Madera de olivo Tallada a mano En la ciudad de Jerusalén Tierra Santa Con el mismo Madera de olivo Donde estuvo Cristo Entonces Eso se distribuye En todo el mundo Para sanación Y para liberación Si tú tienes un ministerio Contáctanos Porque te la podemos enviar A cualquier parte del mundo También distribuimos La espada de San Miguel En madera tallada a mano Para oración de exorcismo Y liberación Si te dedicas A la sanación Liberación O la terapia Te puede ayudar muchísimo En el nombre de Jesús O ponerla en tu negocio También distribuimos El medallón de San Benito Italiano Muy poderoso Contra brujería Hechicería Pobreza La medalla También la cruz de San Benito En madera de olivo En el nombre de Jesús Todo esto te va a ayudar Para que tú puedas avanzar Al siguiente nivel De tu destino Y por último También estamos Distribuyendo en todo el mundo A nivel de ministerio El manto De la Santísima Virgen De Guadalupe Que es muy grande Tallado a mano Por las hermanas De Ciudad de México Las monjitas Así que Todo esto te puede servir Para que tú avances Al siguiente nivel De tu destino En el nombre de Jesús Te quiero muchísimo Un abrazo de luz Para ti ¡Chalón! Recuerda que puedes Contactar con el padre Camilo Cardoso Al email Camilosacerdote Arroba Gmail Punto com Si deseas Recibir La terapia De la sangre De Jesús Para sanar Y liberar Emociones negativas Si deseas Ser próspero Y abundante Si tienes depresión Y ansiedad Y no mejoras El padre Camilo Te puede ayudar Con terapia Si tu vida No tiene Un propósito Si buscas Un milagro Si buscas Ser feliz Si te sientes triste Si estás pasando Problemas En tu matrimonio Si estás enfermo Si has sufrido Ataque por parte De brujos Hechiceros Magos negros Y has visto Tu salud Y economía Afectada El padre Camilo Te puede ayudar Para que avances Al siguiente nivel De tu vida Y de tu destino Recuerda que el padre Camilo distribuye A nivel mundial El manto sagrado De la Virgen de Guadalupe Que es utilizado En procesos De sanación Y liberación Te podemos enviar La espada de fuego De san Miguel arcángel Para que la utilices En tu casa O negocio Para protección Contra el demonio Contra hechicería Y contra los envidiosos También distribuimos La cruz de san benito Patrono de los exorcistas Elaborada En madera de olivo Y traída Desde la ciudad De jerusalén Y por último Tenemos el medallón Gigante de san benito Hecho en italia Y que se usa Para protección Contra demonios De ruina Enfermedad Envidias Y maleficios El email Del padre Camilo Es Camilosacerdote Arroba Gmail Punto com También puedes Comprar libros Del padre En internet En amazon De tu país Recuerda Que la fe Activa El poder De dios Porque todo Es posible Si crees Grandes milagros Y posibilidades Están llegando A tu vida En el nombre De jesús Por las llagas De jesús Gracias Hecho está Hecho está Hecho está Amén